Música 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 Que el amor no crecerá cuando quiera Música Dicen que ya habías venido con él Que dicen que te quiero porque quieres vivir Música 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 Porque yo voy a perder esta otra mujer Música Y estoy sincero a hacérselo a ver Estoy agradecido por no sentir la fe Música 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 Música